El Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez ¿Quién promueve en primer lugar, doctor, esta mención a este día y este tema? Bueno, lo que quienes promueven son los invisibilizados Efecto, mi querido Eloy, decirle que el tema maltrato es un tema tabú Que ha existido siempre y lo sigue existiendo Sin embargo, de lo cual ningún gobierno, ningún estado y pocas personas Se han dado cuenta de la grave situación por la cual pasan los adultos mayores Solo pensemos en esta reflexión, mi querido Eloy, en el sentido de que La vejez es el presente de algunos y el futuro de todos Todos vamos a llegar a ser viejos Desgraciadamente, el maltrato, la discriminación Se da en todos los espacios, en todos los tiempos Debo decirle que este maltrato Se da desde el hogar Pasando por lo institucional Por la comunidad, por la sociedad E incluso hasta un tema estructural Ahora, este maltrato, doctor, puede ser que en muchas de las ocasiones O ojalá en pocas, sea por la intención de hacer el maltrato Pero puede existir también la situación de que se da un maltrato Y inconsciente, de que uno no se identifica Existen varias formas de maltrato Exactamente El maltrato no necesariamente va a ser como algo objetivo Como algo tangible Por ejemplo, una violencia física Un abuso sexual, que también son frecuentes Hay unos maltratos indirectos Dados por la misma sociedad En el caso de la discriminación por parte de la prensa La discriminación por parte de ciertas entidades culturales Y la misma sociedad que los crea estereotipos A los adultos mayores Al adulto mayor lo ven como algo que nos sirve Como producto de desecho humano Hasta tal punto que se ha llegado a ponerlo En los famosos ancianatos Que ahora el MIES Y muchas de estas instituciones Ya no quieren saber nada de este tema Porque le está quitando el derecho al adulto mayor A vivir en familia A vivir en sociedad A vivir en el colectivo Y los dejan prácticamente abandonados En estos espacios Que prácticamente son espacios de terror Espacios de muerte Otra cosa importante también Es el maltrato que se va a nivel estructural A nivel de la sociedad La carencia de políticas públicas Que vayan en función del bienestar del adulto mayor La falta de hacer que se cumplan ciertas exigencias Por parte de la sociedad Por ejemplo En el tema movilidad Muchos adultos mayores son discriminados En cuanto a los buses Incluso en espacios Hay espacios inaccesibles Dentro de las casas Ahora con el tema modernidad Las casas se les construye Usted sabe perfectamente Mi querido Eloy Con una cantidad de desniveles Posiblemente bien para un joven Pero muy mal para un adulto El adulto tiene sobrecaídas Fracturas Esto también es un tema de maltrato Ahora existe Y creo que debe ser un tipo de maltrato Como se utiliza a las personas adultas mayores Le pongo un ejemplo Las leyes de la república Hacen que las personas adultas mayores Tengan preferencia Por decir en un banco Llega la persona Y sin hacer fila Tiene que ser atendido Pero esto es aprovechado incluso a veces Por los propios hijos O personas que en edad menor Obviamente Les utilizan a sus padres Abuelos Les llevan a que Haga Tenga preferencia en el banco Y a lo mejor Les van llevando Esto también es una forma de Utilizar Forma de maltrato Es una forma muy frecuente La utilización de este tipo de derechos Que tienen los adultos mayores Incluso Yendo a este tipo de derechos Que usted dice Hay el derecho El maltrato patrimonial El maltrato económico Usted me hace acuerdo En el tema bancos Se aprovechan Muchas veces Los hijos Los familiares En general De la parte económica Se jubila Se jubila El adulto mayor Y Se reparten La parte económica Los descendientes Y muchas veces El pobre adulto mayor Se queda sin sustento Existen problemas De documentos Yo siempre aconsejo En las charlas Que he dado En la universidad Del adulto mayor De que definitivamente Tienen que asegurar Su futuro Y no dejarse Impresionar Por personas Incluso familiares De que en vida Den las herencias No Se alteran documentos Se alteran papeles Y prácticamente El adulto mayor Queda sin El respaldo económico Suficiente La pregunta es ¿Hasta cuándo vivimos? No sabemos No sabemos 70, 80 años Aparentemente Era una cuarta edad Ya sin vuelta Y que no representaba Absolutamente nada Hoy sabemos Que la posibilidad De vivir Están mucho más allá De 80, 90 años Incluso le cuento Mi querido Señor periodista De que el promedio De vida En el Ecuador Está sobre los 75 años 73 años Para el hombre Y 76 años Para las mujeres Entonces Vivimos más Y hay la aspiración De que podamos Vivir muchísimo más Incluso La sociedad Está cambiando A nivel A nivel Nacional Y mundial Fíjese que usted Que este momento Estamos hablando En el país De 14 millones De habitantes Censo de 2010 De estos 1 millón 600 mil Son adultos mayores Alguna vez Ya comentábamos En Un sentido Digamos De sorpresa Para muchos Si es que Todos los adultos mayores Votaran Pusieran presidente Porque se gana Con 1 millón 200 de votos O sea Existe Un gran potencial Digamos De adultos mayores Por un lado Por otro lado Digamos Se está visibilizando Que en el 2025 No La situación Va a ser muy gravísima Aquí en el país Y para el 2050 Va a haber La misma cantidad De adultos mayores Y la misma cantidad De jóvenes ¿Cómo el Estado Va a sostener A una cantidad Enorme Digamos De adultos mayores Sin embargo De lo cual Independientemente Del tema económico Independientemente Del tema Protección del Estado Lo primero Y hoy recordamos Más que nada Es el maltrato Del adulto mayor Que está frecuentemente En los hogares ¿En dónde? ¿En dónde Mi querido Eloy? Los más maltratadores Posiblemente Son los de En actos inconscientes Por ejemplo Que les infantilizan Les hacen inútiles No quiere que salga El papá a la calle Que papá O abuelito Cuidado que se caiga Entonces Les tienen Todas las consideraciones Y le están convirtiendo Prácticamente En un niño Que no sirve Sabiendo Que el adulto mayor Y muchos de ellos Todavía son parte De la población Económicamente activa Usted sabe perfectamente Que en el campo Por ejemplo Muchos abuelos Muchos de nuestros viejitos Trabajan Y son parte De la población Económicamente activa En cambio En las zonas urbanas Prácticamente Son casi Productos de desecho Hoy es el día Que tenemos que hacer Conciencia A nivel local A nivel nacional A nivel mundial De que ellos También tienen sus derechos No pueden ser objeto Mi querido Eloy No pueden ser objeto De discriminación No pueden ser objeto De asistencialismo Sino sujetos de derechos Incluso Muchos de estas casas De adultos mayores Hablo en general Se han convertido En casas de asistencialismo En casas de clientelismo En donde se descontenta Dando un plato de comida En donde se descontenta Dándole una cama No El adulto mayor También tiene sus derechos Él tiene sus derechos A vivir una vida digna Tiene sus derechos A que el Estado Les respete Le dé la jubilación necesaria Le pase un fondo Común para ellos En otras palabras Es hora De defendernos nosotros Porque también Estamos caminando A ser adultos mayores ¿Existe asistencialismo A lo mejor En el proyecto Aquí de Girón? Al respecto Mi querido Eloy Yo he dado Algunas charlas En este espacio Y he notado Digamos que Existe la buena voluntad De parte de las autoridades De trabajar En el caso Del adulto mayor Pero definitivamente Creo que falta Asesoramiento Creo que falta Alguna persona Que tenga conocimiento Sobre el tema Las instituciones No solo funcionan Como una voluntad Es necesario también Alguien Que conozca Sobre el tema Para evitar justamente El hecho De este asistencialismo Este hecho De clientelismo Que muchos viejitos ¿No? Van allá Únicamente Con el avance ¿De qué? De recibir comida De recibir Tal vez Un poquito de cariño Que les falte En la casa Pero no se les da Sus derechos No se les hace Que sean Personas Económicamente Activas Que sean Parte de la sociedad Que sean también Miembros De este gran Congloberado Que es la humanidad Pero se les sigue Considerando Como lo último Como que no sirve Y que únicamente Necesitamos Un espacio En donde terminen Sus días Es decir Tenemos como idea Una buena Pero falta Un proyecto Falta un proyecto Falta un proyecto Y sobre todo Sobre todo Es necesario Que se Que se mire Que se visibilice Hacia otros espacios Por ejemplo En Cuenca Existe el Mies Espacio de sabiduría Que maneja el Mies En donde Los adultos mayores Tienen Descanso Tienen Espacios Para aprender Algunos Algunos Emprendimientos En donde aprenden Algunas habilidades Algunos Sobre todo Ciertos talentos Como es la pintura Como es el arte Y sobre todo Van a construirse Poco a poco En parte productiva De la sociedad Y no parte consumidora Como se está dando aquí Y en muchas partes del mundo El adulto mayor Todavía Es parte productiva De la sociedad Y aún más Me quedo Esto es gravísimo No se reconoce Lo que hace El adulto mayor Mira por ejemplo Existen las famosas Madres cuidadoras Y padres cuidadores Sobre todo Madres cuidadoras Muy cómodo El hijo y la hija Se van a trabajar Y dejan a la pobre madre A la pobre abuelita Que cuide a los hijos No Aparentemente Como primeros días Es un espacio De alegría De detracción Pero después Es una carga Para el pobre adulto mayor Que genera En conflictos emocionales En estrés En depresión En hipertensión Y en enfermedad en sí Eso por un lado Por otro lado También existe Sobre todo En nuestro En nuestro medio Con un alto Alta porcentaje De migración En donde existen Los adultos mayores Administradores En donde Padre y madre Están en el extranjero Y administran el hogar Los abuelos Y abuelas ¿Quién les recompensa a ellos? Muchas veces reciben Vituperos De parte De los familiares Por no saber Cumplir las funciones Cuando ellos No están llamados Para eso Ellos ya pasaron En esa época Ellos necesitan Servirles Y darles sus derechos Así como Oportunamente Antes Trabajaron Y sirvieron Al hijo Al hijo Al cuñado Y a todos los nietos A los cuales Está criando Ahora aquí En Gironten Hay otra realidad Invisible Hay muchos Adultos mayores Abandonados Viven solos En las comunidades ¿Qué hacer Ante ello? Es el gran problema Digamos A nivel No solo nacional Es a nivel mundial La falta De políticas públicas Hace Muchos años Exchió La ley Del anciano Que solo Con el término Anciano Se le estaba Discriminando Al ser humano Ahora se está Tramitando Trabajando En la asamblea nacional ¿No? La ley De protección De los derechos Colectivos Desde ese punto de vista Se va a trabajar Digamos Para que Todas estas personas Indigentes Todos estos viejitos Entre comillas Que no tienen Alimentación Que no tienen Un refugio No El estado Debe encargarse De velar por ellos Porque alguna vez Dieron al estado Y no puede el estado Abandonarse En otras palabras El gran problema Es que falta Política pública Para el adulto mayor Se crean Políticas públicas Para el niño ¿Tiene conocimiento Usted de datos Estadísticos Que reflejen Esta realidad Hablando de nuestro Medio aquí en Girón? No hay datos Estadísticos Casi a nivel Nacional Le contaré O sea Es un tema Tabú Es un tema Invisibilizado Prácticamente En todos los espacios En todos los ámbitos A cada momento Se da el crimen No Recién El estado Está tomando Muy en serio Y recién Y recién a nivel mundial La asamblea La asamblea Digamos la ONU La organización mundial De Naciones Unidas El día de hoy Justo el día de hoy Se está probando Algo bueno Entre comillas Para el adulto mayor Recién hoy a nivel mundial En otras palabras Siendo sinceros Y aterrizando En esta realidad Nosotros Siempre Hemos sido considerados Que a partir De los 65 70 años Éramos camino A producto De derecho Éramos con simple basura Que teníamos que votar Como cualquier otro derecho Hoy nos damos cuenta Que debemos Que somos seres humanos Que tenemos derechos Que no podemos ser discriminados Y todos Todos Debemos Trabajar En este En este tema Porque como vuelvo a repetir La vejez Es el presente De algunos Y el futuro De ti Eloy De mi posiblemente Y de muchas personas Porque todos Somos seres humanos Y potenciales viejos Doctor Usted Tiene un masterado En gerontología Y para ir concluyendo Con este diálogo ¿Qué sería? ¿Cuál sería? Una recomendación Que como ciudadanos Como autoridades Se puede hacer Para ir cambiando Esta realidad Tal como usted Lo manifiesta Lo importante Digamos Es sensibilizar En este tema La población Y dentro De este tema Tiene importancia Fundamental La prensa Mi querido Eloy No La prensa La televisión La radio En donde se discrimina Al adulto mayor Todos los días Todos los días Se discrimina Al adulto mayor Tiene importancia Fundamental La familia La familia Es importante Que las autoridades Locales Empiecen A trabajar A trabajar En charlas En conferencias Para que hagan Conciencia En el público En general De que el adulto mayor Es todavía Un ser humano De que el adulto mayor Todavía es parte Es activa De la sociedad De que el adulto mayor Es parte De la economía De un pueblo Y no puede ser catalogado Como que ya Debemos dejar a un lado Y por ende No tomar en cuenta Yo pienso Que el inicio En un cantón Como nuestro Para considerar Al adulto mayor Como una persona Con derechos Es Trabajando En cada uno De nuestros hogares Que cada uno De nosotros Como hijos De familia Empecemos A darnos cuenta Que el viejito Tiene Su derecho Estar en el hogar Que el viejito Tiene su derecho Estar en el colectivo Que el viejito Tiene su derecho Estar en la sociedad En fiestas En alegría En tristezas Y sobre todo Que tiene derecho A trabajar Mi querido Eloy Aquí hay un gran problema Todo ser humano Tiene que trabajar Todo ser humano Tiene que trabajar Las personas mayores Tienen que trabajar Tienen que hacer algo Entendiéndose como trabajo Algo Que puedan hacer Para satisfacción Personal Y del resto Hay un error Terrible En la sociedad De que el adulto mayor Tiene que ir a descansar En el tema muy claro De los jubilados ¿Qué pasa con los jubilados? Se jubilan No hacen nada Psicológicamente Se acaban Emocionalmente Se acaban Y fallecen El ser humano Por su naturaleza De tal Tiene que hacer algo Entonces También tenemos que darle Oportunidad Al viejito A nuestros abuelitos A nuestros papás Que hagan algo en la casa No podemos infantilizarle No podemos Inutilizarle También debemos Oportunidad Que desarrollen Sus capacidades Y ahí Vamos a ver Que cuán importantes Son ellos No encerremos No tengamos vergüenza De ellos Saquemos adelante No Pero con una cuestión importante Tampoco Tampoco Saquemos desde su medio Muy frecuente En cantones En ciudades De migrantes Como en Girón Por ejemplo Que por hacer mejor Y por desconocimiento Le llevan a los abuelitos A conocer Estados Unidos A conocer Norteamérica Le sacan del medio Posiblemente En los primeros días Un impacto emocional Aparentemente positivo Pero crea Una carga negativa Terrible En el adulto mayor Que muchas veces Nos han dicho Me han dicho Que no quisieran más Volver a este tipo de países ¿Por qué? Porque le sacaron De su medio Un medio En donde estuvieron Muchos años En donde conocieron gallina Con un animal Toda la vida Y sacar el aumento A otro Se lo enferman Se lo enferman Y les causa Muchísimos traumas Hay que respetarles Sus ideas Hay que respetarles Sus creencias Hay que respetar Sus religiones Y sobre todo Respetar al guión Que es importante Bien Gracias doctor Por esta charla Que nos ha dado Sobre este tema Relacionado Y justo como usted decía El día mundial De toma de conciencia Del abuso y maltrato En la vejez Como lo ha manifestado Textualmente Lo he tomado De la página De las Naciones Unidas Agradecerle mi querido Eloy Y disculparme De los televidentes Por no saludar De al inicio Dado digamos La pregunta De su interlocutor Muchas gracias a ustedes Y que tengan Una buena noche Gracias a usted doctor Regresamos enseguida Gracias 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 Gracias